Amén. 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 Ustedes habrán visto el banner en las páginas y se puso un banner con una ruleta, etcétera, cosas de juego, de azar. Entonces, la dudopatía, yo la relaciono con esto, ahorita voy a ir desarrollando el tema, con la salvación no se debe de jugar, con la salvación no se debe de jugar. Ahora, la dudopatía, perdón, es cuando el juego ya enferma a la persona, es decir, la necesidad de jugar, de apostar o aunque no se apueste ya enferma a la persona, porque la dudopatía es muy diversa. Voy a empezar por estos puntos, amados Sahin. El juego como tal es una actividad necesaria para el ser humano, en cualquier edad. Voy a volver a repetir la idea, el juego como tal es una actividad necesaria para el ser humano en toda edad, en toda edad. Ahora, lo que vas a escuchar a continuación es lo que tú ya, muchas cosas ya las sabes y otras cosas es lo que el Eterno me ha permitido vivir, o sea, ver con atención de almas como Roe y también como médico. Entonces, si es una actividad necesaria, ¿por qué reprobarla? No, es que hay que diferenciar que la ludopatía ya es una adicción al juego. Y el juego como tal para recreación no es malo ni es pecado. ¿A qué nos ayuda el juego? Nos ayuda a mantener el cerebro activo, porque si jugamos, mantenemos nuestro cerebro activo. Se ha demostrado que la mayoría de personas que utilizan para todo su computadora, su tablet, para multiplicar una calculadora, la memoria disminuye, porque no está trabajando el cerebro. Las neuronas no están trabajando. Baja la cantidad de glucosa en el cerebro porque no se está empleando el cerebro. Y entonces la persona empieza a perder cierta habilidad para memorizar, para retener. Entonces, es muy importante que mantengamos nuestro cuerpo sano, lógico, espiritual, my cuerpo. Entonces, en el caso del juego, nos mantiene el cerebro, ¿cómo pusiste? Activo, ¿sí? Nos ayuda a mantener el cerebro, ¿qué? Ahora, y al cuerpo, anótalo, en buenas condiciones. Hay que hacer ejercicio, ya lo he ministrado, hay que hacer ejercicio, hay que salir a caminar, hay que andar en bicicleta, etcétera, etcétera. Y muchos, ni siquiera aquí en esta congregación, no lo hacen por juego, sino por necesidad, andar en bicicleta. Entonces, el cerebro va a estar activo y el cuerpo se va a mantener en buenas condiciones. Ahora, el juego es bueno, pero sin embargo, se puede convertir en una adicción. Entonces, cuando se convierte en una adicción, sea el juego que sea, se llama ludopatía, ludopatía. Ahora, una vez que el juego se convierte en adicción, puede destruir la vida. Ya no va a ser para que el cerebro se mantenga activo, el cuerpo en buenas condiciones, sino va a destruir la vida y el alma a lo que vamos a llegar, al transpolarlo a lo espiritual. Ahora, el Eterno ha permitido que el juego exista como tal, porque es creación de él, bendito es su nombre. Y lo vemos en los animalitos, en los animales, el juego en los animales, en los cachorros, por ejemplo, los perritos, los gatitos, los, digamos, los elefantes pequeños, los muy pequeñitos. Vemos cómo los leoncillos juegan, etcétera, etcétera, entre ellos, cómo se revuelcan, etcétera. Y cómo juegan también con su mamá, la leona. Pero el juego no nada más lo vemos en los cachorros, sino lo vemos también en los adultos, en los animales adultos, los elefantes adultos juegan, los leones, las leonas juegan entre sí, no nada más con sus cachorros, sino entre ellas. Se ve como un poco agresivo porque son fieras salvajes y entonces se ven las garras, etcétera, se ven las patas tremendas de los leones y demás, pero ellos están jugando. Entonces, desde los animales pequeños hasta los animales muy grandes, como los leones, los elefantes, ellos juegan. ¿Lo has visto? Entonces, eso es normal, es parte de la creación del Todopoderoso. Ahora, en el caso de los seres humanos, por ejemplo, un juego como las canicas, no sé cómo se llama en tu país, pero son unas bolitas hechas de cristal, etcétera, y se juega, etcétera, para llevar con una canica y botar la otra, etcétera, etcétera. Entonces, eso no sería malo, el problema es que las canicas, como tal, van a causar problemas entre los niños, pleitos entre los niños. O sea, el problema no es el jugar, sino ya cuando el juego se vuelve competitivo, ahí empieza la ludopatía. Entonces, si un niño juega solo, va a tener mucha bendición porque está ejercitando su cerebro y su cuerpo, lo vamos a ver ahorita. Entonces, él va a desarrollar bien sus movimientos motores, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, hay juegos desde las canicas, que son juegos sencillos, hasta todo tipo de juego de contienda, porque ya es cuando hay choque, como por ejemplo en el básquetbol, en el béisbol, donde llegan barriéndose, o en el voleibol, etcétera, donde ya hay choque, en el fútbol, etcétera, eso ya despierta la ludopatía. Ahora, los juegos de mesa, como el banner que se puso, la ruleta, etcétera, etcétera, todo lo que es las barajas y demás, eso va a despertar la codicia y eso es pecado. Entonces, ya para empezar, tiene un orgullo ahí la persona de querer ganar, pero después de ahí se va a despertar la codicia, entonces ahí hay un peligro ya. Entonces, el peligro no va a surgir cuando una persona ya está en el casino jugando, sino desde niño, si no se sabe controlar eso o si está jugando, lógico, es una contienda, porque es una competencia, a ver quién es el más abusado, el más listo, etcétera, eso va a llegar a crear adicción, adicción. Porque con las canicas el juego es a ver quién obtiene más canicas, en el casino es quién obtiene más dinero, es lo mismo, es lo mismo. Alguien podría decir, no, no es lo mismo, sí es lo mismo, se despierta la codicia en los niños. Yo he visto muchos niños en el consultorio y también como Roe, pero más en el consultorio, fíjense, donde ya hay una adicción a las canicas y llegan a robar a los papás para obtener más canicas, y entonces se vuelve un problema grave. Ahora, volviendo al juego en los animalitos. En los animales el Eterno permitió que haya juego para que les sirva como entrenamiento para la caza. Es decir, ellos empiezan a jugar que persiguen al otro cachorro, un cachorro persigue al otro cachorro, pero les está sirviendo ese juego como entrenamiento para la caza cuando vayan a ser mayores, cuando llegan a ser leones mayores. Por ejemplo, en el caso de los leones, leopardos, panteras, etcétera, etcétera. Pero nosotros en sí, como seres humanos, bendito es Yahshua Mashiach, no necesitamos eso, no necesitamos eso. Ahora, en los humanos, pasando a los seres humanos, la habilidad física va a hacer que el tono muscular mejore. Entonces, la habilidad física va a hacer que el tono muscular mejore. Entonces, todo viene primero en la mente, eso ya hay varios audios, profundidades del alma y de la mente, y cómo se hacen las cosas, por qué el Eterno permitió, o sea, en su creación que haya eso, por qué esto, por qué lo otro. Entonces, la habilidad física va a hacer que el tono muscular se mantenga bien. Si una persona no hace ejercicio, va a hacer que su tono muscular esté muy bajo. Y entonces, no es muy conveniente tener una vida totalmente sedentaria. Hay que hacer ejercicio de una o de otra forma, aunque sea poco, aunque sea poco, pero hacerlo. Ahora, los psicólogos, y permítanme decir esto, que hay, o sea, la psicología como tal no toda está reprobada, hay cosas buenas. Y una cosa de la psicología es esta. Si quieren anotar, lo pueden hacer. Que haciendo ejercicio, o más bien el juego, que es ejercicio, se está construyendo y afirmando la personalidad. Pero esto puede ser para bien o para mal. Entonces, se construye y se afirma la personalidad. Y sí, esto es cierto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál personalidad? Si el niño juega solo, va a tener mucho intelecto y va a tener sus músculos fuertes desde nenito o desde niñita. Pero también, si el juego es competitivo, va a construir su personalidad, pero para ser una persona mala, una persona perversa. Independientemente de lo que ya estudiamos, y que es la verdad, en las Parashot, sobrevenir de línea bendita o línea maldita. Ahora, nosotros conocemos Torah. Nosotros estudiamos Torah. Entonces, quiero que abramos nuestra Tanakh, por favor. Vamos para allá. Vamos en Isaías. Vamos para allá. A Isaías. Bendito es el Abacados. Isaías 11. Vamos para allá, Amados Ajim. 11 y en el verso 8. Entonces, vendrá el milenio, ya falta poco. 11, 8. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Y el niño de pecho jugará, ahí está una palabra, sobre la cueva de la serpiente, del áspid. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. A ver, todos. Homén. Aleluya. Y el niño de pecho jugará, sobre la caverna de la víbora. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Aleluya. Ahora, cuando venga el milenio, que será una restauración hermosísima, porque viene Yahshua Mashiach a reinar directamente en la tierra. Entonces, va a haber también muchos juegos, pero todos esos juegos son sanos. Vamos, por favor, a Zacarías 8, versos 5. Vamos para allá. Zacarías 8, versos 5. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Me espero tantito. Zacarías 8, 5, ¿lo tienen? Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y de muchachas que jugarán en ellas, en las calles. A ver, todos. Homén. Ahora, yo no me puedo imaginar que si el milenio es la restauración, vaya a haber juegos de competición donde estén pegando. No, eso no va a haber. Es otro tipo de juego. Es un juego sin maldad, es un juego sin competencia, porque la competencia despierta el orgullo. Ahora, dice la Tanakh, para nosotros que guardamos la Torá, que elegir el ejercicio para poco aprovecha, pero no dice que para nada. Vamos a Primera de Corintios, por favor. Vamos para allá, Primera de Corintios. Entonces, con la salvación no se juega. Primera de Corintios, en el 4, 8. Vamos para allá. Perdóneme. Sí, Primera de Corintios, 9. Vamos al 9. Primera de Corintios, 9, 24. Y 25. Cuando lo tengan, me dicen un homen. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces, se abstienen, hacen mucho ejercicio, guardan dietas con tal de tener una corona que es corruptible. Nosotros no necesitamos nada de eso. Tenemos que comer sanamente, comemos kosher y comer sin tanta grasa, porque hay grasa kosher, aceites y demás. Entonces, tenemos que cuidarnos. Ellos corren, pero para obtener algo que es corruptible. Pero nosotros una corona incorruptible. Bendito es el abacados. Y está el audio de coronas y galardones. Entonces, aquí Shaul está diciendo, miren, ellos corren y están compitiendo, o sea, están en contienda para una corona corruptible. Nosotros no. ¿Queda claro? Sí, amados. Ahora vamos a 1 Timoteo. Vamos para allá, a 1 Timoteo. Las cartas ya quedaron. Todavía vamos a ver las cartas de Jacob, de mal llamado Santiago. 1 Timoteo 4, 8. 1 Timoteo 4, 8. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No dice que para nada, no para poco, ya lo hemos ministrado. Pero la piedad del hacer el bien para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Aleluya. A ver, todos el 8, amén. Ahora, el cerebro está compuesto, bueno, no son clases de anatomía, pero tiene una red neuronal, tiene una red neuronal, o sea, una red de neuronas. Entonces, se va a desarrollar mejor la red neuronal con el juego. Fíjense aquí, sea competitivo o no sea competitivo, se va a desarrollar mejor la red neuronal. Nace un bebé o una bebita y ya va creciendo en unos meses, ¿qué es lo primero que se le compran? Cosas para que juegue. ¿Sí? Entonces, la red neuronal se va a desarrollar mejor. Sea juego no competitivo, ¿qué hace un bebé? ¿Está compitiendo? No, no está compitiendo. Y su red neuronal se está desarrollando. ¿De acuerdo? Ahora, la relación de ojo-mano, anoten eso, para los que tienen hijitos les va a servir mucho. Las habilidades de relación ojo-mano, porque son habilidades, crecen más rápido si juega el niño que si no juega. Entonces, la habilidad de relación ojo-mano, o sea, coordina, va a coordinar mejor, se va a desarrollar todas esas habilidades más rápido y mejor si el niño juega que si no juega. ¿Por qué digo esto? Porque hay a veces tanta religiosidad en algunas congregaciones X o Z, dicen no jugar para los niños es pecado. Y no los dejan jugar, eso me consta, porque cuando van viniendo los ajín, me van comentando, oiga, Roy, yo estaba en esta congregación X y ahí me decían que el niño no podía jugar. No, pues eso es una absurdez, esa es una absurdez, perdónenme, pero es falta de madurez de parte del que está como Roy o encargado, o se diga apóstolo, como se diga. Entonces, eso es religiosidad, tiene que jugar el niño. ¿De acuerdo? Ahora, cuando niños jugábamos a lo que nos íbamos a dedicar ahora, yo jugaba al médico y entonces, a lo mejor tú jugabas al bombero, ¿qué haces aquí? Tenías que estar apagando incendios, pero ahora apagamos incendios que causa el enemigo y a su mamá se le reprenda. Entonces, a ver, lo que sí es seguro con todo esto que les he explicado hasta ahorita es que el juego no competitivo es mejor, porque tiene paz la persona. O sea, si un niño está jugando solo, aventando una pelota contra la pared y rebota la pelota y la toma y vuelve. Y si ese nene sigue jugando así solo, va a tener más desarrollo de todo tipo si juega así solito, no competitivo, que si juega competitivamente. Aunque dije yo que la red neuronal se desarrolla con el juego no competitivo, con el competitivo, pero con el competitivo hay daño. Entonces, lo que sí es seguro es que el juego competitivo va a crear orgullo. En primer lugar, por la destreza que tenga la persona o el niño. Entonces, presume de su destreza, si hay victoria, está contento y si es derrota, entonces está frustrado. Y eso ya crea problemas en el alma, por eso no hay que competir. En esta congregación se les ha enseñado, o soy paz, en esta congregación se les ha enseñado que no es bueno el juego competitivo, no es bueno. De repito yo, entonces, la persona se va a sentir orgullosa, tengo destreza, soy más abusado que los demás, más listo que los demás, más inteligente que los demás. Si hay victoria, uff, entonces está feliz. Si pierde, o sea, si hay derrota, entonces tiene frustración. Y eso, aparte de dañar el alma, genera una cascada de reacciones bioquímicas en el organismo. Todas estas sustancias bioquímicas de las que hemos hablado, adrenalina, noradrenalina, el cortisol, de lo que ya hemos hablado en los temas médicos. Entonces, es mejor el juego no competitivo que el competitivo, porque ahí no va a haber victoria ni derrota. Si el niño, por ejemplo, puede atrapar la pelota, se va a sentir contento, pero con él mismo, pero no está compitiendo con otro niño. Bueno, entonces, su desarrollo neuronal y su desarrollo, o la relación mano-ojo, la habilidad, etcétera, eso va a mejorar en él y va a ser un niño más inteligente. Pero la competición, o sea, la competencia no deja nada bueno. Entonces, atención a lo que voy a decir ahora. El juego sirve para relacionarse con los demás. Entonces, ¿cómo hacemos? El juego sirve para relacionarse con los demás. A ver, vamos a poner algo tan sencillo como que se ponen unas sillas en una forma y en otra, y los hermanos están dando vueltas, y lo hemos hecho. Pero siempre y cuando, para que no se despierte el orgullo, sino se está uno riendo, disfrutando, etcétera, etcétera. Pero si la persona ya empieza con, bueno, yo quiero a ver si soy más inteligente que el otro, hasta lo empuja y lo manda allá, ¿no? No, ¿te acuerdas que empujaste a tres? Entonces, a ver, sí, el juego sí sirve para desarrollarse, relacionarse con los demás, pero realmente lo que se busca es ser reconocidos. O sea, el orgullo. Caemos en lo mismo, digamos, o volvemos a lo mismo. Si es bueno para desarrollarse con los demás, sí, pero realmente lo que se busca, lo que está buscando la persona es ser reconocido, ser aplaudido, ser exaltado, y eso habla de orgullo. Ahora, una vez que la persona tuvo una victoria y otra victoria, o sea, que va teniendo triunfos en el deporte o en lo que sea, en la competencia que sea, Entonces, ahí están en juego muchas cosas, sueldos, apuestas y hasta crímenes. Y eso es realmente ya una ludopatía grave, porque es una adicción peor que la droga. Porque en el caso, por ejemplo, cuando se dedica uno a ver personas que dicen, doctor, le traigo a mi esposo, él es adicto a las carreras de caballos o a las carreras de automóviles. Y aquí no hay ni hipódromos ni autódromos, o ¿cómo se llama? Autódromos, sí, pero lo ven por televisión o hacen apuestas para ver qué dos tipos se rompan la cara con el box, ¿no? O las luchas y demás. Entonces, va a haber apuestas ya, ya salió la avaricia, la codicia, y entonces puede haber hasta crímenes, el matar al otro para que no triunfe. Ahora, ¿qué es lo que pasa con una persona que cae adicta al juego? Y entonces entramos en sí lo que es la ludopatía como tal. Lo primero, se empieza a distraer de otras actividades que tiene que hacer el niño clásico de las maquinitas. Esa es una ludopatía. Y nada más las maquinitas como tal, se ve sangre, derramamiento de sangre, etcétera. Y por eso ahorita tanta gente anda asesinando y haciendo cuanta cosa, porque fue hijo de las maquinitas. Entonces, se empieza a distraer de otras actividades, se empieza a distraer de sus propias responsabilidades. Entonces, la ludopatía no nada más es aquel que va a un casino a Las Vegas, no, es aquel que está en una tienda de la esquina con las maquinitas. Empezó este niño por no hacer la tarea y ahora ya es un delincuente. Entonces, vemos cómo, por ejemplo, en el caso de un servidor, como los papás llegan, oiga, doctor, ¿qué hago? Porque mi hijo ya me empezó a agarrar dinero de mi cartera, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a ver qué diferencia hay entre un vicio y si realmente es un vicio o es una enfermedad, como lo declara la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, veía maquinitas o estaba jugando con maquinitas, ludopatía, empezó a robar, ludopatía ya con robo, etcétera, ya está atrapado por el juego y ahora ya es un delincuente. Bueno, entonces, los ludópatas, porque es la manera correcta de hablarle a estos pacientes, entre comillas, ellos empezaron con un triunfo ocasional. Eso es lo que yo he visto y he platicado con personas que han ido hasta Las Vegas a jugar. Por ejemplo, aquí hay un médico en Tehuacán, no menciono nombres, él dos, tres veces al año tiene que estar en Las Vegas, porque no siente que se le va la vida. Entonces, los ludópatas empezaron con una victoria, un triunfo ocasional. Nosotros le llamamos como una chiripada, fue algo ocasional, etcétera. Y entonces, le resultó gratificante a esta persona haber logrado algo, aunque no sirva para nada, más que para perderlo más, de lo que ya está. Entonces, le resulta gratificante. Así como no podemos imaginarnos como la persona que fuma, o tú que fuiste fumador, sentías placer, si lo que uno trata es de respirar el aire puro. Pero, ¿cómo las personas pueden mantener el cigarrillo en la boca y estar hablando con el cigarrillo y están irritando los ojos, tosen, se quitan el cigarro, vuelven a tomarlo? O sea, son trampas de Hasatán, ya su mamá se reprende a todo eso. Bueno, entonces, a ver, tuvo un triunfo ocasional. Entonces, le resultó gratificante. Se dispararon ahí sustancias bioquímicas no dañinas. Entonces, como no son sustancias no dañinas, él se sintió bien. Entonces, él quiere continuar. Esta persona, lo que yo he visto es que quiere continuar la racha de suerte. Dice, tuve triunfo, ahora quiero seguir esta racha de suerte. Pero no, empieza a perder. Los casinos no están diseñados para que la gente gane dinero, es para que lo pierdan. Ahora, ¿qué buscó esta persona estando en un casino o estando en un juego de básquetbol o de lo que tú gustes? Entonces, lo primero es ser reconocido. Ser reconocido de que ganó mucho dinero en una ruleta, en unas barajas o en un juego, etc. Entonces, quiere ser reconocido. Dos, quiere tener prestigio. Y quiere tener prestigio no como persona, quiere tener prestigio de gran jugador. Eso es ludopatía. Pero ahorita lo vamos a transpolar a lo espiritual. Entonces, él quiere tener prestigio no como persona, sino como gran jugador. Aunque ni siquiera sepan bien su nombre, cómo se llama. Ahora, generalmente en la ludopatía van implícitos otros vicios. Porque dije vicios, no es enfermedad. Aunque la Organización Mundial de la Salud, ahorita vamos a llegar a eso, lo declaró enfermedad como el alcoholismo. No, no es enfermedad, es un vicio. Por eso la Tanaj lo declara culpable y entonces se irá a esa persona al infierno. Bueno, entonces, ¿qué va implícito más con la ludopatía? Vicios, cigarro, fumar, digamos. Alcohol y drogas de otro tipo. Marihuana, realmente marihuana no. Cocaína y drogas más caras. Pero, por ejemplo, entre la gente de escasos recursos y la marihuana. Ahora, lo grave de la ludopatía es que es, en el caso de las drogas, lo que yo he visto es que es más fácil sacar, es un decir, Yahshua lo hace, a la persona de la droga que del juego. La ludopatía es, en mi manera de pensar, por lo que yo he visto, se vuelve un trastorno crónico sin remedio, cuando como un cáncer es terminal. Por eso tú que tienes a tus hijos y que están recién nacidos en el mesianismo, en Yahshua, Hamashiach, quita a tus hijos del vicio, del juego, rápido. Porque una vez que la persona ya queda atrapada en esto, y hay tanto que explicar, por ejemplo, son lanzados demonios a través de los juegos, de las máquinas y demás. Entonces, se va a volver un trastorno crónico, pero ese trastorno crónico es sin remedio. No he conocido a una persona, una sola persona, que diga, bueno, ya estoy sanado, ya no voy a jugar más, etcétera. O sea, nosotros aquí en la congregación tenemos cierto nivel, me refiero no a lo espiritual, a lo económico, pero conozco mucha gente que es de mucho dinero. Y ellos, les decía yo, van a México, van a otras ciudades, o van directamente a Las Vegas, o se van a París directamente a jugar. Entonces, no va a tener remedio, no tienen remedio esos pacientes, pero excepto en la liberación en Yahshua, Hamashiach. Pero hasta ahora yo no he visto una sola persona que haya sido adicta al juego, porque ellos no quieren saber nada de la Torá. Ahora, me ven como médico y me dicen, ¿sabe qué, doctor? Yo esto, el otro. Y dicen, sí, sí, qué bueno, qué bueno, etcétera. Es un decir el qué bueno, ¿no? Pero ellos no les interesa la Torá, no pueden ser libres entonces. Ahora, hay cantidad de juegos, desde la lotería en las ferias de pueblo, hasta los casinos, como decía yo, las ruletas y todo eso. Las carreras de, hasta las carreras, ¿por qué no? De personas, de caballos, de autos, la baraja, etcétera, 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 etcétera. Entonces, a ver, un ludópata ya es cuando encuentra una satisfacción en el juego, pero al mismo tiempo está atrapado. Entonces, ya es una compulsión por jugar. Es decir, ya tiene una pérdida del control de su persona, por así decirlo, y entonces, sólo le interesa el jugar. Ellos dicen, es que soy aficionado. No, 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 no. Un aficionado podríamos definir que tiene cierta simpatía por algo, pero aquí, en el caso de un ludópata, no tiene una afición, no es un aficionado. Lo que sí tiene es un interés terrible porque está atrapado entre drogas, alcohol, dinero, mujeres, etcétera, 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 etcétera. Entonces, cuando vemos los niños jugar, generalmente se enojan. Entonces, desde el enojo sencillo de niños, que pueden tener unos niños que estén jugando unas canicas, hasta crímenes, hasta crímenes por el juego. Ahora, repito, como trato con gente de todas clases sociales, por así decirlo, es un decide. Entonces, vale la redundancia. Entonces, vemos gente que tiene los medios para ir aquí, ir allá, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Hasatán, ya a Shohamashí le reprenda, ha ideado que la competencia ya no sea de persona a persona, entonces, sino ha ideado el plan cibernético. Anótelo, les va a servir para administrar tantas familias que necesitan. Entonces, de ahí salieron los videojuegos. Eso se hizo más popular todavía cuando Bill Clinton estuvo como presidente de los Estados Unidos y después él no se explicaba por qué las matazones en las escuelas. La maldición nunca llegará sin causa, dice Proverbios, ¿verdad? Entonces, Hasatán, ya a Shohamashí le reprende, decía yo, ya ideó, bueno, para no persona a persona, juego cibernético, vámonos. Y todo es sangre, todo es destrucción. Hay billones de niños a nivel mundial, o sí, millones de millones, jugando con todo ese juego del mal. Hay muchos juegos, pero, por ejemplo, el juego contrarreloj. El juego contrarreloj es todavía más estresante para la gente, la hace más adictiva. O sea, créanme lo que esas personas no son nada felices, se revuelcan en la noche, en la cama, atormentados por Shadeem, por demonios. ¿Qué va a pasar con una persona así? Aunque sea una persona que vaya a las maquinitas o juegos cibernéticos estos, o vaya a Las Vegas, lo primero que va a empezar es una pérdida económica. Desde el muchachito, que su papá tiene un trabajo sencillo, que no gana mucho, pero el muchachito que va a las maquinitas y demás, hasta el ricachón, el millonario que va a Las Vegas, lo primero que va a tener es pérdida económica, aparte de la salud, ahorita lo vamos a ver. Entonces, estas personas, tanto el niño de barrio como el rico que va a Las Vegas, va a empezar a robar para tener, para jugar. Eso lo veo, si no todos los días, pero sí, 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 casi todos los días. Ahora, la Organización Mundial de la Salud, en 1992, declaró que la ludopatía es enfermedad. Así como declaró que el alcoholismo es enfermedad, yo no estoy de acuerdo, y mi opinión puede ser muy humilde, pero yo me baso a la verdad, a la Torah. Entonces, no es una enfermedad la ludopatía, es una adicción, es un vicio. La verdad es que desde siempre se le ha considerado un vicio, siempre se le ha considerado un vicio al jugar, al juego. Muchos actores de Hollywood y actores de cine, de París, de Estados Unidos, de México, etcétera, tenían este problema. Muchos acabaron mal, otros suicidándose, porque no podían pagar las deudas por el juego, no menciono nombres de actores. Entonces, siempre se ha considerado un vicio. Bueno, ¿qué hace ese vicioso? Está malgastando su dinero en las carreras de caballos, en las carreras de autos, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con el ludópata? Su vida se vuelve desastrosa, y más que desastrosa es devastadora, como los tornados. Ahora, he tratado hasta este momento lo que es un ludópata, desde que es necesario el juego y la red neuronal, etcétera, etcétera, de lo competitivo, en lo competitivo, en los animalitos, en los seres humanos. Pero quiero traspolarlo a lo espiritual, quiero traspolarlo a lo espiritual. Una pregunta para empezar, no contesten, ¿existe, podía existir o puede existir la ludopatía en lo espiritual? Sí, la respuesta es que sí. Ahora, ¿cómo ocurre esto en lo espiritual? ¿Cómo se vale el enemigo? Ya, eso que me sirve, le reprenda para que haya ludopatía en lo espiritual. Como es una enseñanza general, por eso no me puse talit, simplemente con la cobertura de la cabeza. Entonces, a ver, ¿cómo podemos considerar la ludopatía en lo espiritual? Miren, hay competencia en el conocimiento de la Torah. Y ahí está, sin que se dé cuenta la persona, y entro al juego de Hasatán. Y a eso, a mí se le reprenda, y hay ludópatas en lo espiritual. Entonces, hay una competencia en el conocimiento de la Torah. A ver, ¿quién sabe más Torah? ¿Quién sabe más hebreo? ¿Quién sabe escribir más rápido hebreo? Hay ludopatía. La ludopatía nada más es en lo físico, claro, tiene que ver los músculos y demás. Pero el ludópata que danza, y que para él es un juego. O sea, él, porque por eso ministró almas, bendito Yeshua Mashiach. Y entonces, él cree que no, que no, que simplemente lo hace por querer ser mejor. No, no, realmente no. Entonces, entra la habilidad, aquí entra el orgullo por la habilidad para danzar. Entonces, no sea que estés en esa lista. El ludópata para tocar un instrumento. Estoy hablando en general, en todas las habilidades del mundo, por ser el mejor, no sé, el que toque mejor un instrumento, etcétera, 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 etcétera. Y es que es un juego de Hasatán. Con la salvación no se juega. Ya, Yeshua Mashiach reprenda al enemigo. La ludopatía para predicar. Para decir, yo soy más bueno para ministrar. Creo que mi tema impactó más que el de los demás. Cuidado, cuidado los que ministramos. La ludopatía para dar clases en la escuelita o clases a nivel general. Eso es un juego. Ahora, ustedes pueden decir, pero ¿qué tiene que ver con esto, Roy? Voy empezando con lo espiritual apenas. Entonces, en el cuerpo, en el ludópata físico de los carros y de las carreras de caballos y todo eso, pero también en el ludópata espiritual va a haber mucha liberación de adrenalina. Ahora, ¿por qué se hace todo esto? Por orgullo. Y entonces, en lo físico, en lo espiritual es por orgullo, pero en lo espiritual es muy grave, porque supuestamente somos nacidos de nuevo, no tendría por qué haber ludopatía. Se elimina mucha adrenalina. La adrenalina es… Lo voy a explicar así sencillo. Se dispara para defensa, para defensa cuando hay un peligro. Pero esa adrenalina, cuando es producida en mayor cantidad, aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca, lógico, el pulso y la respiración. Entonces, las cosas se van a hacer por envidia. La persona tiene envidia de los dones del otro y entonces entra en las garras de Hasatán, y a su hajamashí le reprenda, ser ludópata espiritual y ni siquiera se ha dado cuenta. Ahora, de la envidia va al odio, pues, llega hasta el odio y a eso ya lo hemos administrado. ¿Y por qué es todo esto? Por competir. Entonces, mucha atención a lo que les voy a compartir ahora. Muchos de los que tienen, o casi todos yo diría de los que tienen ludopatía, tienen ludomanía. La ludomanía es el trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, que ya está administrado en los temas médicos. Entonces, el 99.9% de los ludópatas, fíjense muy bien, amados, aquí en esto es ya más profundo, tanto físicos, el de las carreras de caballos, tanto en lo espiritual, tiene TOC, tiene un trastorno obsesivo compulsivo. A veces se vuelve el clásico religioso que decía yo que tiene que tocar 10.000 meses la mesusa para sentirse protegido, etcétera, 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 pero es ludópata. Ahora, recuerden que es el trastorno obsesivo compulsivo, eso ya está grabado. Ahora, en lo físico, voy a ir a hablar lo físico y lo espiritual, así vamos a ir, en lo físico. En lo físico, cuando un niño o un adulto pierde, entonces la primera reacción es que se enoja, si puedes anotar, entonces se enoja, desde el niño que juega canica, ya perdiste, no, entonces se enoja. ¿Cuál es la reacción inmediata en lo físico? O sea, estamos hablando no en lo espiritual, que tiene que ver, pero ahorita. ¿Cuál es la reacción primera? Echarle la culpa a los demás. El ludópata nunca va a reconocer que él está mal o que si se perdió, nunca va a reconocer la derrota. ¿Recuerda los espíritus de Jezabel? Entonces, es que esto, amados Sahín, miren, a mí me gusta hacer esto, por ejemplo, así como hago las estadísticas médicas, me gusta, por ejemplo, porque es para provecho de todos. Cuando ministro muchos hermanos, muchos hermanos, muchos hermanos, ahi, 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 pero muchos, 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 voy viendo cómo reaccionan, cómo reaccionan en las congregaciones diversas o en esta misma congregación. Recuerdo su historial y siempre tuvieron problemas con el juego. O sea, fue el clásico niño pleitero de las canicas que él perdía y no aceptaba su derrota. Y lo primero que reaccionaba es echarle la culpa a los demás. Ahora, ¿qué pasa en lo espiritual? Diríamos el aspecto físico, ludópata. ¿Qué pasa en el sentido espiritual? Entonces, la persona peca, entonces se frustra, entre comillas, tiene un aparente arrepentimiento, que es más bien remordimiento. Y la primera reacción es lo mismo que en lo físico, nada más que en lo espiritual, echarle la culpa a los demás. El roe es malo, los ancianos son malos, los hermanos son malos, no me quieren, las hermanas son malas, no me quieren. Es lo primero. Grábate este tema porque es muy importante. Entonces, hay cosas que no quisiera platicar, pero bueno, ¿qué es lo que ocurre entonces con alguien que se va sin más y más de la congregación o que tiene que ser expulsado, etcétera? Hay un historial y lo primero que te vas a encontrar, amado, es que mucha gente tuvo problemas con el juego. Y tú dirás, pero ¿cómo roe si no tenían para ir a Las Vegas? No, yo por eso dije que con el muchachito de barrio, de la colonia. Sí se entiende. Entonces, en lo espiritual va a haber frustración, le echa la culpa a los demás. ¿Cómo te suena esa frase que tanto hemos ministrado acá, se ha repetido? En esa congregación no hay amor. ¿Acuerdas? Entonces, a ver, ¿a qué acuden, vamos a hablar en lo físico, ¿a qué acuden los ludópatas para seguir ganando? A las trampas. Es decir, un ludópata, un niño que juega canicas y ya es ludópata o está en otro tipo de juegos o el adulto que está en las carreras o etcétera, etcétera, o en el boxeo cuando le dan un dinero al boxeador para que se deje ganar, etcétera, entonces a las trampas. ¿Recuerdas el tema de los atajos, los conflictos internos? ¿Quién recuerda? Entonces, eso ocurre en lo físico. El ludópata va a recurrir a las trampas. Como no puede con sus propios medios o habilidades, entonces va a recurrir a las trampas. Lo primero que pasa, entonces, es que no reconocen que están mal. ¿Qué dice un ludópata un niño o un jovencito, una jovencita, etcétera? A mí me tocó ver muchos juegos de básquetbol y entonces cuando iba perdiendo un equipo, lo primero que aventaban era la pelota y decían, ya no juego, uno. Y dos, me voy del equipo. Ahora, vamos atrás por la lola espiritual y tú ya sabes a lo que voy. Los primeros y los segundos dicen, ¿por qué he de perder? Yo no quiero perder, yo tengo la razón. Entonces, es como cuando alguien dice, me voy de la congregación, avientan la pelota, ya no juego. O sea, tiene un trasfondo esto. Tú dirás, pero ¿de dónde sacó ese tema? De la práctica, de vivir y de ministrar a tanta gente para acabo del eterno. Los primeros y los segundos, o sea, los físicos, los ludópatas físicos, tanto los ludópatas espirituales, dicen entonces, a ver, ¿por qué he de perder este juego, las canicas, etcétera, estas apuestas? El ludópatas espiritual, ¿por qué he de perder? Entonces, como son tamposos de por sí ya, por naturaleza, ellos quieren trasgredir el Shabbat. Entonces, saben que fuera de esta congregación lo van a hacer sin ningún problema. Ellos, porque me ha tocado oír eso, ahora voy a decir las leperadas que yo quiero, ahora voy a ver la pornografía que yo quiero. Es que siempre lo tuvo eso, ese fue su juego, ese fue su juego. Siguen siendo ludópatas, el juego, por eso Shaul dice, el ejercicio para poco aprovecha. Sí aprovecha, sí aprovecha, pero para poco. Entonces, mantengamos el cuerpo ensalado. Nos mantiene, ahí Shaul está diciendo que para poco aprovecha en el sentido de que no hay que tener la vigorexia, por ejemplo, con B, chica, vigorexia. ¿Qué es la vigorexia? Es la obsesión por el ejercicio. Shaul se estaba refiriendo a eso, aunque no haya conocido el término, pero él era más sabio que nosotros. La vigorexia, la obsesión por el ejercicio. Y no nada más es la obsesión por el ejercicio, sino el mejoramiento físico. Entonces, se empiezan a inyectar cantidad de anabólicos y demás hombres y mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay otro, ahorita recordando, hay un padecimiento que se llama ortorexia, ortorexia. La ortorexia es la compulsión enfermiza por comer sanamente. Eso se llama ortorexia. Ahora, somos meshijim, podemos comer carne. Entonces, cuando alguien te sale siendo mesiánico, no, no hay que comer carne, nada más puras verduras, es ortorexia. Lo reconozca o no lo reconozca la persona. Es una compulsión enfermiza por comer más sanamente, pero se va a enfermar más. Necesitamos las proteínas, las proteínas se encuentran en la carne, en el huevo, en la leche. ¿Qué es una proteína? Entonces, lo que va a formar el músculo. ¿Cómo se sostendrá después del sistema general que va a tener que cargar el sistema musculoesquelético, etcétera? Ahora, decía yo, bueno, la persona dice, bueno, en lo espiritual, repito, trasgredo el Shabbat, veo la pornografía que quiero, digo, las leperadas que quiero y también, por ejemplo, hago las tranzas que quiero. De por sí las hacía. La trampa, escucha muy bien, la trampa de no pagar lo justo a los trabajadores, a tiempo a los trabajadores, es una trampa, es una tranza. Eso lo aprendió desde niño al jugar. Entonces, tú dirás, pero ¿en qué se basa? En la experiencia de ver tantas personas, se saca como un historial médico, ¿te acuerdas del diagnóstico de los que apostatan? Sí, vuelvan a escucharlo, ahí está el video en el canal de YouTube, Shalom132, y gracias al Eterno a otros amados Zagín, han abierto otros canales de YouTube para que los videos de Gozo y Paz, bendito es Yahweh, sean vistos en otras partes. Bueno, entonces, esa persona de por sí no murió en su concupiscencia y es un ludópata espiritual. Esto está tremendo, ¿verdad? O sea, lo único que está, como dice en la Torah, rompiste las coyundas, o sea, rompiste, no quisiste nada conmigo, Israel. Por eso hay que aceptar el yugo de Yahshua, Mateo 11, 28, en adelante, porque es importante estar bajo su yugo, su yugo es la Torah y su yugo es fácil y diger a su carga. ¿Está? Entonces, todos los que tienen vigorexia, por ejemplo, hacen trampas, empiezan a robar, es un juego, la vigorexia, el estar súper musculoso, empiezan a robar o a hacer cosas ilícitas, a prestar su cuerpo, se acaban siendo realmente gente perversa y mala que se alquila al sexo, etcétera, con tal de tener más dinero para sus drogas, para su cuerpo. Ahora, no sólo se afecta a la persona como tal en la ludopatía, se va, lógico que se va a afectar todo, se comprometen las finanzas. Yo he conocido personas que hicieron muchísimo dinero y lo perdieron todo en Las Vegas, se comprometen las finanzas, se compromete la propia persona, o sea, la salud de la propia persona y la integridad de la persona y sobre todo se compromete la familia. en un juego de baraja unos conocidos míos perdieron un rancho de muchísimo dinero, o sea, eso, eso es ludopatía, o sea, al calor de las copas como dicen, oye, todos borrachos y ese con el cigarro en la mano para sentirse muy señores, etcétera. No, pues no, no me dejo, va a mi revancha, te apuesto a mi rancho de Veracruz, etcétera, etcétera. Perder un rancho por unas barajas, eso es ludopatía, eso es ludopatía. Casas hipotecadas, amados, porque tengo muchos pacientes y pacientes de todas las clases sociales, o sea, gente pudiente más bien, y entonces, económicamente, casas hipotecadas. Los bancos están llenos de eso, llenos de, o sea, de casas hipotecadas, no pueden pagar la hipoteca, les recogen la casa. Vivían en una casa cómoda, amplia, etcétera, van a acabar en un cuarto nada más. Ahora, vamos a traspolarlo entonces a lo espiritual otra vez, por su orgullo, por la misma envidia que tienen por los dones de los demás. No sólo se afectan las finanzas, espirituales de la propia persona, sino, o sea, él va a perder finanzas físicas, o sea, económicas, pues, pero en lo espiritual va a perder las finanzas, es un decir, de lo que había ganado, lo poco que había ganado en la espiritualidad. No sé si me dio a entender. La ludopatía física, pues lo digo así físico como para entenderle mejor. Pierde dinero, pierden carros, pierden propiedades, pierden muchas cosas, dinero en efectivo y demás, pero traspolándola a lo espiritual va a perder lo que tenía en lo espiritual, que era poco, no creo que mucho. ¿Por qué no mucho? Porque realmente es gente que no ha hecho un auténtico teshuva, o sea, no han nacido de nuevo. Entonces, pierden dinero en lo físico, pero cuando nosotros vemos las que y luego, etcétera, cómo es el comportamiento de las personas, lo poco que habían ganado en lo espiritual, lo pierden. Y entonces, no deja de ser más que un ludópata. ¿Qué va a hacer un jugador a hacer tranzas, tracalerías, cosas chuecas? ¿Qué va a hacer un ludópata que no aceptó la santidad, va a seguir con sus mismas tranzas, su transgresión de Shabbat, pagarle poco a los trabajadores? ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a ver que va a afectar en el caso de lo espiritual, el caso de lo físico, va a afectar las finanzas, inclusive para los hijos. Los papás ya no tienen luego para sostener a sus hijos ni sostenerles una carrera universitaria, o siquiera darles de comer y vestir, que no será en lo espiritual. ¿De qué los van a vestir? Si están llenos de inmundicia. Entonces, no van a tener lo poco que tenían de finanzas espirituales, estoy hablando así, alegóricamente, lo pierden y sus hijos igual. ¿Sí se va entendiendo el tema? ¿O no? Ahora, en lo físico, yo que he visto así en la gente, piden prestado, piden prestado o van y piden un préstamo al banco. Otra, toman de los ahorros, de los ahorros que tienen para cuando alguien está enfermo o para alguna cosa, una necesidad. Entonces, ya se están autorrobando ahí al tomar de los ahorros para ese tipo de vicios, porque no es una enfermedad, como dice la OMS. Cantidad de personas que he conocido que pierden el trabajo, ya no pueden estar en ese trabajo, porque robaron en el mismo trabajo, o sea, agarraron dinero del trabajo, se perdió la confianza, es abuso de confianza, es un delito, se pierden socios, he visto mucha gente que ha perdido sus socios, ya no tienen confianza unos con otros, eso es en lo físico, y se anula la posibilidad de crecer económicamente. ¿Por qué? Porque tomó prestado o pidió prestado o hizo una tracalería en su trabajo, o en pocas palabras, robó, tomó de los ahorros, etcétera. Entonces, aparte de perder su trabajo, los socios, etcétera, pierde oportunidad de crecer, ya no va a poder crecer esa persona económicamente, no va a tener una solvencia económica. Vamos a transportarlo al espiritual. ¿Qué es lo que pasa? Si una persona ludópata pierde socios, la ludópata espiritual, el ludópata espiritual pierde hermanos y hermanas, no socios, pierde a Jim y a Hayod. No sé si lo van anotando porque es un tema demasiado profundo. Cuando, cuando se ministran las almas en la oficina, entonces se hace un diagnóstico, aunque nunca lo cuento, ahora lo está sabiendo, ahora lo está sabiendo y es para bien, aleluya. Entonces, se pierden hermanos, se pierden hermanas que son sinceros, o sea, estoy refiriéndome que esta persona ludópata espiritual perdió hermanos sinceros, a Jim sinceros en Yahshua Mashiach. Perdió a Hayod, hermanas sinceras en Yahshua Mashiach. Vamos viendo lo físico y lo espiritual. ¿De acuerdo? Ya no se le va a tener confianza a esa persona que robó, que hizo una tracalería, los socios ya no le tienen confianza, pierde su trabajo, pierde todo, ya no va a poder crecer económicamente. La persona ludópata en lo espiritual ya no va a poder crecer nada en lo espiritual. Lo poco que tenía en lo espiritual, porque digo poco, porque no había hecho un auténtico Teshuvá, todavía sigue su concupiscencia ahí, lo pierde y pierde hermanos, no socios. Ahora, en lo físico, repito, voy a lo físico, el 99% de los ludópatas, yo diría más, casi el 100%, pero el 99% de los ludópatas, los que tienen esa necesidad de estar jugando, niegan tener un problema en la adicción al juego. Vamos a suponer que no son drogadictos, que la mayoría lo son, vamos a suponer que no fuman, que la mayoría fuma, vamos a suponer que no toma, que la mayoría toma alcohol, pero ellos dicen, no, no, es como el alcohólico, nunca va a reconocer que es alcohólico, nunca lo va a reconocer. Entonces, el 99% de los ludópatas en lo físico no reconocen que están mal, no enfermos, sino que es un vicio el que tienen por esa adicción al juego, que los ha llevado a bancarrota, todo lo que ya explicamos. Ahora, en lo espiritual, en lo espiritual, el 99% de los ludópatas espirituales niegan estar mal, porque tienen espíritus de Jezabel, escucha los audios espíritus de Jezabel, niegan estar mal, niegan tener envidia, niegan tener orgullo, pero no, yo soy bueno, etcétera, esos puros kadoshín, pero esto se maneja así. Ahora, quiero que hagas un balance hasta ahora, pues hoy invité a muchos, a todos, a que se conectaran hoy y que vinieran todos, desgraciadamente no todos aprovechan estas bendiciones, porque si tú analizas tu vida, para crecer espiritualmente, ahorita el Ruaj HaKodis, bendito, Jesús, esto es por tu bien, te puede estar reconociendo que tú eras agresivo para jugar, que tú hasta golpeaste a uno para ganar, etcétera, y de ahí salen trastornos que hasta la fecha puede seguir venir arrastrando y hay que romper con eso, porque es una maldición. A veces va la ludopatía de padres, porque es una maldición, son demonios, son sheidim. Ya, pero vamos, los demonios no vayan a llegar así nada más, porque sí, tiene que haber puertas. Entonces, esas personas en lo espiritual van a negar, igual que el físico, que tienen culpa, que no es correcto lo que están haciendo. Ahora, en lo físico, vamos a lo físico. En lo físico, el ludópata quiere seguir jugando. ¿Por qué quiere seguir jugando si ya vio que es un perdedor? Porque quiere recuperar lo perdido y pagar las deudas, pero no lo va a poder hacer. Todo ludópata, o sea, yo lo he visto, yo lo he visto, todo ludópata, entonces, quiere seguir jugando. Dice, no, yo tengo que seguir jugando, no importa que hipoteque las tres casas o cinco o no sé cuántas cosas tenga. Entonces, él quiere seguir jugando para recuperar lo perdido y para pagar, pero como no va a poder pagar, entonces, ahí entra el crimen y lo matan. Es triste eso. Ahora, vamos a traspor la lola espiritual. En lo espiritual, ellos abandonan, o sea, el ludópata abandona la Torah. Ellos quieren seguir en el juego de la vida, ¿no? ¿Qué va a venir? Nadie lo va a matar, él solito se muere, se mata, pues, hay muerte espiritual y de eso hay cantidad de citas en la Tanaj. ¿Qué va a haber en un ludópata en lo físico? Va a haber ansiedad, va a haber depresión, caen en unas depresiones terribles, amado Zagim, caen en alcoholismo, en drogadicción, tienen problemas financieros, decía yo, ya no nada más tienen problemas financieros, tienen problemas legales y tienen en lo físico, médicamente hablando, infartos. Generalmente, la gente ludópata acaba infartada y generalmente, aparte del infarto, que le pueda venir uno, dos o hasta tres infartos, que es lo máximo que una persona puede aguantar, suicidio por ludópata. Entonces, en lo físico, en un inicio, en los juegos, la persona se enoja, decía yo, esto es como un resumen, y echa la culpa a otros. Es lo mismo en lo espiritual. Así como una persona era agresiva en los juegos, ahora es agresiva en lo espiritual y no acepta que alguien sea superior a él en dones o etcétera. A mí, déjenme aparte, estoy hablando en general de la congregación, igual allá. En lo espiritual, entonces, por no consagrarse, por no apartarse totalmente, como debe ser para el eterno, pierde como el ludópata físico. Y vuelvo a repetir, lo primero es que va a echar la culpa a los demás. Es lo mismo, es un juego esto de Hasatán, tanto en lo físico y a su hamas y a la reprenda como en lo espiritual. Yashua HaMashiach nos da una enseñanza porque él es el ojimismo, nos da una enseñanza que va, que rebasa todo porque él es perfecto, bendito es Yashua HaMashiach. Él dice, tú quieres sacar la paja del ojo del ojo del ojo de tu hermano, mira la viga que tienes en el tuyo. Si recuerdan, vamos a Matiyahu, vamos a Mateo 7, vamos para allá. Ese es el ludópata espiritual, el que todo el tiempo está juzgando a los demás y no ve la carga tan terrible de pecados, de envidia, de frustración, de odio que tiene contra los Kadoshim. Mateo 7, no se le conceden sus deseos, no se le concede tener una mujer X, no se le concede tener el suficiente dinero para eso, entonces descarga toda su ira, todo su enojo en los Kadoshim. Mateo 7, cuando lo tengan, Amados a Him, me dicen uno, Mateo 7, verso 1, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, entonces lo primero que nos marca el eterno es que no juzguemos y no juzguemos a la ligera, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. ¿Se acuerdan de la palabra hipócritas? Es decir, y a eso que más ya nos hace mucha referencia que la levadura, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, quítate tu pecado y entonces tendrás visión de Kadosh. Entonces, resumiendo el tema de la ludopatía, la mayoría de personas que actualmente no toleran una administración fuerte o que se le exhorte es porque de niños o de jovencitos o inclusive de adultos fueron tramposos, tracaleros en un juego tan sencillo como unas canicas. Y la idea nos la vamos a quedar con la cita de Nassadón Yashua Mashiach que no juzguemos, que no seamos hipócritas, que quitemos el pecado para poder entonces sacar la viga del hermano porque si no entonces ¿cómo no? Y luego para la parashah que viene para Shabbat Nassau vamos a aprender mucho porque con el juicio con Jehuzga seréis juzgados y con la medida con que medís o será medido. Esta administración se dio con la finalidad de uno aprender, sí, tener conocimiento pero si tú estás metido en esa trampa del juego recuerden la salvación no es un juego con la salvación no se juega de el orgullo de ser el mejor danzarín el que mejor danza el que mejor transmite el que mejor predica el que mejor esto cuidado porque todo eso viene arrastrando desde la niñez y se está reflejando ahora en la edad adulta. Que el Eterno les bendiga y les guarde amados Sahín repitan este video la enseñanza una vez que esté en YouTube y en la página Gozo y Paz diez veces es necesario hacerlo y entonces entenderemos mejor lo que es vivir en Kedushah pedirle perdón al Eterno no trampas no tranzas no tracalerías decir sí cuando sea sí no cuando sea no porque lo demás viene de Hasatán Yahshua jamás ya les reprenda que el Eterno les bendiga y les guarde y nos vemos en Shabbat para la Parashah Naso Shalom Shalom Lehitraot Aleluya y nos vemos en Shabbat